Sarri, ahí está ya el saludo protocolario entre los protagonistas, dirigirá el encuentro el colegiado Daniele Ors. Alex Merete en la puerta, línea de 4 en defensa, con Di Lorenzo, Manolo, Bianconeri y Alexandro. Centro del campo para Kedira, Pianic y Matu. La banda izquierda, vamos a ver también cuando entre el equipo Irving Lozano, cómo acomoda piezas. Para bienes antes del partido de Gonzalo Higuaín. Todo preparado, comienza el partido, valor en mar. De Ponucci, de Alexandro, de Pianic y de Cristiano. A Tuidi, hay de todo ahí, consigue sacar la pelota del Napoli, pero vean casi en su mente. Vimos ahí a Di Lorenzo, Cristiano Ronaldo en el centro. Se la pide ya también ahí, para que se la dé a Douglas Costa. Gol de la Juventus. Danilo. Marca ahí la Juventus, el 1-0. Danilo que efectivamente no había calentado, Guille, pues ya se va a calentar. Yo creo que no le había dado tiempo a llegar a defender el córner y se ha quedado más arriba. Ah, pues no, es uno de los primeros que sale a tapar, es el que inicia la contra. Yo creo que Douglas... Juventus, dijo él. Es verdad que no lo hizo bien. Lanzamiento de esquina de Goulain, balón muy cerrado, toca con los puños Chesney. Se le quita el balón de encima luego, que dira. Ahora ahí, buen despliegue de la Juve, Matuidi. Higuaín en el área, el recorte de Higuaín. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Juve! Golazo de Gonzalo Higuaín. A la media vuelta, vaya control y la clava en la escuadra, 2-0. Es un goleador, es un 9 de área puro. Ese gol no lo puede hacer alguien que no tenga instinto. ¿Cómo se gira y cómo la pone con el exterior? A Matuidi, Douglas Costa, ataca el espacio, balón en el área, el remate. ¡Gol! ¡Gol de la Juve! Marca Cristiano Ronaldo, que estaba en el lugar adecuado. Un balón que no parecía tener mucho peligro. ¿Qué le estaba ahora? ¿Te has fijado en el gesto que está haciendo? El VAR, no, no, ha hecho el símbolo del VAR. Vamos a ver, vamos a esperar. No lo ha celebrado de fusión. Mario Ruiz, saque de esa falta. Envío al área, el remate. ¡Gol! ¡Gol del Napoli! Ha marcado Manolas, el 3-1. Perfecto ahí, se la puso. Está por fuera. El disparo de Fabián Ruiz, balón suelto. Ahí para. Rompe esa presión el Napoli, peligro. La pide ya ahí, Lozano. El pase para Lozano, Lozano. ¡Gol! ¡Gol del Napoli! El 3-2. Póngela aquí, le decía Lozano a Fabián. El pase del español, no perdona, mexicano. 3-2. Hay partido. Hay partido. Tiene a siete compañeros al remate. Callejón envío al área. El remate. ¡Gol! ¡Gol de Di Lorenzo! Marca el Napoli. Sí, el empate a tres. ¡Qué grande es el fútbol! Del 3-0 al empate a tres. Bueno, tremendo, tremendo la remontada del Napoli. Esa balón parado. Di Lorenzo conecta muy bien con Lozano, que prácticamente tumba de Ligue. Sigue Lozano. Más el envío al área. Koulibaly. ¡Gol! ¡Gol de la Juventus! Marca en propia puerta. Koulibaly, lo dijimos hace unos minutos. Sería un golpe de fortuna. Un golpe de genio. También un golpe de mala suerte. Pues eso ha sido para Napoli.